Hola, buenas chicos, aquí el Super1 comentando la guía de Final Fantasy 9 de nuevo. Antes que nada quisiera dar unos agradecimientos a algunas personas que están apoyando bastante mi guía, como son Plumber12, Jekker y Asael. Dejaré sus canales en el final de la descripción del vídeo, puesto que están haciendo los tres una video guía del Final 9 y la verdad es que es bastante buena y estoy aprendiendo mucho de ellos. Y en especial Plumber me está dando mucho apoyo, así que muchísimas gracias, amigo. Y bueno, dicho esto, pues me gustaría continuar. Recordemos que tenemos a Preija, que se habían ido Steiner y Daga del grupo. Y que, bueno, que teníamos que ir a la gruta de Gizamaluque. Pero a partir de aquí haremos unas cuantas cosas opcionales. Que nos pueden facilitar bastante las cosas. Primero iremos a por un personaje nuevo. A ver, espera, si llevo las patamagos. Primero iremos a por un personaje nuevo, que es opcional, no es obligatorio cogerlo a estas alturas del juego. Pero va bastante bien, puesto que tiene unos comandos un tanto peculiares. Ahora cuando lo conozcamos lo explicaré un poco. Y bueno, eso, que vamos a buscar a este personaje. Decir también que este personaje es un tanto especial. Ya veréis por qué. Ya que no se sabe muy bien la razón por la que se une al grupo, pero... Es este de aquí. Bueno, es una mujer. Déjame pasar. Y digamos que le gustan bastante las ranas y tenemos que cazar una, que siempre está aquí. Y se la damos. Entonces nos dice que... Dice, oh, tienes una rana, Ñam. Esa rana parece buenísima, Ñam. ¿Sabes? A mí me chiflan las ranas, Ñam. ¿Cómo te llamas? Yo, Ñam. Este personaje se llama Kina. Es un personaje un tanto extraño, puesto que siempre va detrás de comida. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo según veamos la historia. Kina, ¿quieres esta rana? Sí, Ñam, Ñam. Toma. Ahora es mía, Ñam. Kina ha obtenido una rana. No te la devolveré, Ñam. Kina, si aún no puedes conseguir las ranas tú misma, te queda mucho por aprender, Ñam. Kina, si te pasas el día persiguiendo estas ranas, nunca hallarás el camino de las líneas tendental, Ñam. Pero maestra, estas ranas son buenísimas, Ñam. Seguro que en ningún sitio hay ranas tan buenas como estas, Ñam. Ah, y si te conformas con tan poco, nunca alcanzarás la iluminación gastronómica, Ñam. El mundo es muy grande y hay muchísima comida. Y por supuesto, muchas ranas. No debes recluirte aquí. En otras partes del mundo hay mucha comida buena. ¿Otras partes del mundo, Ñam? Nunca lo había pensado. ¿Y habrá ranas más buenas que estas, Ñam? ¡Pues claro! Los Q crecemos al comer ranas. Son nuestra comida favorita. En el mundo hay otros pantanos como este donde vivían los Q antes, Ñam. Si comes ranas de todos ellos, sin duda hallarás tu propio camino gastronómico, Ñam. Busca en esos pantanos. Viajeros, te ruego que ayudes a Kina a conocer comida de todas partes del mundo, Ñam. ¿Veis lo que os decía? Se une un poco por temas de comida. Y digamos que no vamos mucho detrás de la comida en estos momentos, pero bueno. Mientras haya comida no se quejará de nada. ¿Quieres que me lleve a Kina conmigo? Está bien, vamos. ¿Podré comer ranas ricas, Ñam? En el mundo hay cosas mucho más sabrosas que las ranas. Más sabrosas que las ranas, Ñam. Llévame contigo ahora mismo. No dejes para mañana lo que puedas comer hoy, Ñam. ¿Qué pasa, Vivi? Es que... Esa señora esclavada a mi abuelo. ¿La que se llamaba que era? ¿Esclavada a tu abuelo? Sí, a lo mejor la conocía. Y dan, voy a hablar con ella. ¿Qué pasa, Ñam? Es que tengo ranas en la cara, Ñam. ¿Conocía a un señor llamado Juan? No conocía. Es el hijo de Estaludo, Ñam. Bueno, el abuelo Juan tenía sus cosas. ¿De qué le conocía? No puedo responder a esa pregunta, Ñam, Ñam. El abuelo Juan se parecía tanto a usted. Lógico. Los dos somos de la raza Q, Ñam, Ñam. ¿De verdad no la conocías? ¿De verdad que no, Ñam? ¿Estás segura? Si dice que no la conocía, hay que creerla, Vivi. Vamos ya. Sí. Y bueno, pues ahora explicaré un poco cómo va Kina en sí, un poco. Puesto que es un personaje un tanto extraño, pero que si lo llevamos bien puede ser de gran utilidad. Vemos que tiene Comando Engullir y Magia Azul. Comando Engullir sirve para devorar bichos que tengan más o menos un 75%, o sea, que le hayamos quitado un 75% de la vida o más. Al devorar enemigos nuevos, Kina aprenderá probablemente una nueva habilidad llamada de Magia Azul. Por ejemplo, si nos comemos una rana en este pantano, pues aprenderá la Magia Croac. Bueno, una rana, un sapo. Y si, por ejemplo, esta Magia Croac, pues ya una vez nos hemos comido al monstruo, pues ya la tendremos para siempre. Ya podemos usarla cuando queramos. Y pongo esta Magia como ejemplo porque, ¿os acordáis que antes hemos cazado una rana? Pues hay un minijuego ahora. Y bueno, voy a enseñarlo. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hay un minijuego ahora en el que tenemos que cazar ranas, con Kina. Y la fuerza del ataque este, el Kroac, va en relación a las ranas que hayamos atrapado. Nos pregunta si quiere el tipo de cazar ranas, pues decimos que sí. Puesto que si no empecé igual me cuesta un poco cazarlas. Porque la maniobrabilidad no es la misma. Pero bueno, intentará. Tenemos una rana. Dos ranas. Y vemos que viene Kera. Decir también que cada X ranas que comamos, pues vendrá Kera y nos dará una recompensa. Dice, ya estás un poco más cerca de la gastronomía de la ascendental, Yan. Toma, te lo mereces. Una gema en bruto. Mira, nos hubiese servido también para el gato. Gracias, maestro, Yan. Seguiré practicando, Yan. Decir que la fórmula que utiliza el ataque del que hablaba antes, el Kroac, es el nivel de Kina por el número de ranas atrapadas. Y me parece que el número de ranas atrapadas que podemos tener como mucho es de 99. Hay de 99, de 150. Así que, como mucho en esta partida, voy a llegar a quitar 150. Pero bueno, como nos va dando ítems, pues iré cazando ranas. Las ranas atrapadas estas hacen que la reproducción de las ranas sea más rápida. Puesto que, si dejamos el pantano vacío, pues tardarán mucho en volver a criarse. Y la próxima vez que vengamos, pues no habrá ranas, obviamente. Y bueno, dejo la rana macho con aquella rana y a ver si hacen ranitas. Así la próxima vez que vengamos, pues tendrán más ranas y podremos cazar a gusto. Y ahora vamos a por otro compañero que no es bien bien un personaje, pero que nos irá bastante bien. Sobre todo haciendo el juego a nivel 1. Aquí vamos a buscar un Chocobo. Podría pararme en el pantano a comerme a los bichos de la magia croak. Pero como tampoco es que sea muy importante y tal, la dejaré por ahora. Y guardo la partida más que nada por si en el camino hacia donde tengo que ir ahora me matan, no por otra cosa. Aunque bueno, jugando desde el PC podría jugar a quicksaves, pero... A ver, espera. Voy a poner a Kine atrás. Y voy a equiparle algo porque creo que viene sin nada. Sombrero, que pasa. Trazal de cristal, traje de seda y nada. Vaya. Algunos os preguntaréis cómo comernos un bicho sin subir experiencia para obtener su habilidad. Y bueno, pues eso es bastante fácil. Ahora enseñaré cómo hacerlo, pero no contra estos bichos, sino contra estos otros. Contra otros que tengo que comerme. Para que el juego sea bastante más fácil. Pero en sí se basa en... En comernos a un bicho y mientras queden otros vivos, escapar con el comando pirarse. Y si usamos el comando pirarse nos ganamos experiencia. Con lo cual tenemos la magia y nos la ramos. Por ejemplo, estos bichos de ahora nos daban la magia calabazazos, si no me equivoco. De pocas pociones llevo, por Dios. Nos daban la magia calabazazos, si no recuerdo mal. Y esta magia lo que hace es que quita vitalidad contando la diferencia de vitalidad que haya entre nuestra vitalidad máxima y la actual. O sea, si tenemos por ejemplo 100 de vida máxima y un punto de vida que nos quede, pues quitaremos 99. ¿Qué pasa? Kina tiene 90 de vida. Y digamos que no es que sea muy dañina esa magia. Y como paso de que me roben pociones, pues me largo de aquí. Pero guiles, no me quedan más para que se caigan. Es un tanto triste. Pero a ver. No me quitéis pociones, cerdas. Vaya, la garra de gitana está un poco abajo. Ostras, Kina. Vas a morir. ¡No! Gitana no. ¡No! Esto de no tener dinero lo ve muy fastidiado. Vale, lárgate, no te quiero ver más. Y de momento tengo que dar gracias porque me están saliendo bichos que no es que sean muy fuertes. Y de momento tengo que dar gracias porque me están saliendo bichos que no es que sean muy fuertes. Tengo que ir al bosque este de aquí a ver si tengo suerte y llego sin que haya batalla. Me salvé. Y bueno, aquí tenemos un chocobo con un moguri. ¡Eh! Tengo visita. Soy Meno, el cuidador de este bosque. Ese es mi compañero, el chocobo choco. Cue. Bienvenido al bosque de los chocobos. ¿No has visto a una chica muy guapa de ver lo largo? Mmm, he visto a una chica pero no era guapa. Entonces no he venido por aquí. Como lo pensaba, debería haber ido a Burmecia. No hay tiempo que perder. ¿Llevas prisa, cupo? Sí. Entonces monta en choco. Podrás viajar sin encontrarte con monstruos. Choco, ven aquí. Creo que no te he caído bien. Nada de eso. Cuando chocobo vea a alguien no le gusta y se esconde de inmediato. Choco, ven aquí. Bueno. Habrá que hacerlo de otra manera, cupo. Te daré una verdura guisal. Puedes utilizarla fuera del bosque para llamar a chocobo. Cerca de este bosque hay unas huellas de chocobo. Usa ahí la verdura guisal y chocobo vendrá corriendo. Chocobo ha simpatizado contigo. Vendrá siempre que le llames. Puedes hacer negocio, cupo. Cuando le hayas llamado, vuelve al bosque y te hablaré del negocio. Pues vamos a ver si conseguimos al choco. Usamos la verdura que sale encima de las huellas. Y lo primero que haré será ir a la puerta del sur. Recordad que aquí es donde vinieron Baku y los suyos. Os acordáis de esta parte. Y dije lo del café porque aquí tenemos el café mocha. Porque en este juego hay tres tipos de café. El café mocha, el kiliman y el otro, no recuerdo como se llama. Que tenemos que reunirnos los tres y si reunimos los tres pues nos dan un objeto importante. Pero bueno, no es algo obligatorio. Podemos vivir sin ello. De todas maneras yo los cogeré. Para que lo veáis. Luego está la fuente esta que nos deja curados al tope. Como podéis ver. Y luego vemos que aquí el cofre que ha abierto Marcus está vacío. Pero si venimos por aquí. Cogemos un éter. Que bueno, que son o PM o 1000 guiles. Así que es bastante útil. Y ahora voy a explicar otra cosa. Aquí en el bosque de los chocobos. Bueno, primero. Advertid de que no tengo guiles. Con lo cual. Me saldrá un poco mal. La primera vez. Choco, ¿cómo estás? ¿Cupo? Coe. Como no tenemos guiles. Pues no podemos hacer nada. Pero. Háblame de ese negocio. Así me gusta. Sabía que te llevaría bien con Choco. Cuando un chocobo ha elegido a jinete. Le sigue a donde sea. Pero Choco le disfrutó su primer jinete y huyó de él. Yo le ayudé a escapar. Y desde entonces vivimos en este bosque. Vamos al grano. Choco tiene una habilidad especial para encontrar objetos en el suelo y desenterrarlo. Yo no puedo montarle. Por eso te pido tu cooperación. Me pagas 60 guiles por vez. Y te quedas con todo lo que encuentres. ¿Para ganar 60 guiles? Sí. Pero. ¿No tienes ni 60 guiles? Qué fiasco. Pero te he elegido como mi socio. De modo que. Te lo dejaré gratis por esta vez. ¿Puedes escarbar con Choco durante un minuto? Pues. Voy a probarlo. Porque así la primera vez sale gratis. Pero. Eso que hay que ir con cuidado de que nos bajan los guiles que no veas. De todas maneras vale mucho la pena porque los objetos que se cogen. Gracias a este minifuego son brutales. Bueno, a escarbar con Choco. Si os fijáis vemos que pone Cue, Cue. Ahora tenemos un objeto cerca. Bueno, pues picamos muchas veces con cuadrado. Hasta que encontremos el objeto en claves. Trabilla grabada. Bueno, ahora nos explicaron lo que es. Y lo mejor es que en este PC, a diferencia del otro. Me va bien lo de las direcciones y el cuadrado. Así que. Haré bastante el minifuego de los Chocobos. Bueno, primero porque no tengo otra. Para seguir adelante. Ahora un tesoro. ¿No me he escondido o qué? Aquí está. 200 guiles. Hostia, además de una rueda. Trabilla grabada. 25 puntos. Y 200 guiles. 2 puntos. 27 puntos en total. Estos puntos si ven más adelante vale intercambiarlos por objetos en este mismo Moguri. Pero los objetos valen una burrada de puntos, así que tardaremos un puñado. Dice que es esta tablilla grabada. A ver, muéstramela, ocupó. La tablilla tiene un paisaje dibujado. Creo que indica el lugar donde haya escondido un tesoro. ¿Qué tal si sales del bosque y lo buscas con Choco? Es gratis. Cuando estés montado en Choco, fuera del bosque pulsa el triángulo para elegir la tablilla que quieres ver y cuadrado para escarbar. He tenido una idea genial. Desde ahora, a estas tablillas las llamaremos Chocografías. ¿Chocografías? Yo sabía que los Chocobos han venido buscando algo desde tiempos inmemoriales, cubo. Seguramente hay muchos tesoros enterrados. Quizá puedas recoger cartas. Es mejor que hagas espacio para poder llevártelas. Bueno, pues vamos a buscar este tesoro que acabamos de encontrar. De esta Chocografía. En este bosque podemos encontrar varias Chocografías hasta que nos avisa el mismo Moguri. Y aparte podemos encontrar varios Chocofragmentos. Que no sé si son 6 partes. Que unen una Chocografía en total. Primero vamos a abrir el menú de las Chocografías y nos dice Rilla del Río. Hay algo sospechoso en el entorno del río que desemolga en el mar. Bueno. Pues vamos para allá. Y como soy un crack, a la primera la encuentro. Alguien se preguntará cuántas veces ha pasado el juego este tío. Pues unas cuantas veces. Lo que pasa que el único cofre que me está así más bien es este. Así que tampoco os penséis ahora que los voy a encontrar todos a la primera. Has encontrado el Exit por 2. Ultra Poción por 3. Eter por 4. Y dos Botas de Titán. Bueno, pues las Botas de Titán nos van a venir de perlas. Porque si no me equivoco nos enseñan la habilidad a pirarse. ¿Veis? Ojo a pizar y pirarse. Así evitamos que nos pillen de espaldas. Y podemos equiparnos la Organix. Ojo a pizar, ya lo he dicho. Evita que el grupo sea atacado por la Rata Guardia. Y luego, pues se las pondré a Kina. No, a Kina le pondré la Vía de Cristal. Yepa. Y puesto que Vivi no aprende nada, le dejaré... Ah, otra cosa que quería comentar. Lo bueno que tiene pasa es el juego al nivel 1. Que cuando llegamos al disco 4. Si decidimos subir de nivel o algo. Los parámetros nos subirán más. Por eso que tendremos sus objetos mejores. Por ejemplo. Si, por ejemplo, ahora Vivi tiene botas de caza que nos dan algo de poder mágico. Y no sé qué más nos dan. Solo de los 4 parámetros de rapidez, fuerza, magia y espíritu estaría hablando. Estos parámetros aumentan con los niveles. Y si llevamos objetos equipados. Al subir de nivel podemos aumentar un poquito más esos parámetros. Por ejemplo, si tenemos 3 ítems que nos suben en total 3 puntos de magia. La magia subirá más rápido. Si tenemos 4 puntos de magia, pues subirá un poquito más rápido aún. O sea, según lo que equipemos, pues subirán más rápido los parámetros. Y más potentes serán los personajes. De todas maneras, aunque lo hagamos un poco de jastroso esto, cuando los tenemos a todos a nivel 99. Suelen petar bastante y ya ir bastante desagrados. Pero mola tener a los personajes con un puño de parámetros y que quiten 9.999 con tan solo soplado. Así que si alguien quiere hacerlo, pues que espere hasta el disco 4 y que están los mejores objetos. Y que a partir de ahí, pues empiece a subir de nivel. Haciéndolo todo bien y poniéndole, por ejemplo, a Bibi todo en magia o en espíritu. Y bueno, la rapidez digamos que es la velocidad con la comenta de la barra de los... De batalla en tiempo continuo. La fuerza, la fuerza o la que ataca. No tiene pérdida. La magia, pues el poder mágico que tiene el personaje. Y el espíritu que a mí me traía más preocupado hasta hace un tiempo. No sé de quién cogí la información. Creo que la busqué por internet. Según leí, el espíritu lo que hace es que... Lo que son, por ejemplo, las magias coraza, escudo, prisa y todas estas. Duren algún tiempo más. La magia, por ejemplo, Revitalia lo que haga es que nos cure más a menudo. Que la barra de trance se nos llene más rápido y que disminuya más lentamente. O sea, tengamos más turnos en el trance. Si os acordáis, con Jitán solo tuvimos dos turnos en el bosque maldito y tres en El Cilion. Pero eso es porque le pusimos un objeto que nos aumentaba el espíritu. Y creo que también lo que hacía era que los efectos negativos, como por ejemplo el veneno y cosas así, se pasaban más pronto. Pero bueno, eso creo que es así. Pero si me equivoco, pues que agradecería que me lo dijera alguien. Ya que es algo que siempre he querido saber bien. Y bueno, dicho esto, pues vamos al bosque de los chocobos a seguir... Bueno, no, no. Voy a comerme un bicho. Voy a guardar, porque a ver si la lío y subo de nivel. Voy a intentar comerme una mandrágora para aprender el ataque de esfera fulgente. Que es un ataque que nos vendrá de perlas en esta partida. Pero de perlas. Aunque ahora que lo pienso, no sé si nos podemos encontrar aquí. A ver. No. De vez en cuando en los bosques salta un bicho, que es como la música del gato que nos encontramos hace un tiempo. Que lo que hace es que nos pregunta cosas. Y si acertamos, pues nos dan 1000 gilies de recompensa. Y yo la acabo de piquear un montón. Estos bichos son algo peligrosos, si no los tratamos con cuidado. Como veis. El ataque fruto de vida es como el calabazazo que os he explicado antes. Daña según el daño que le hagamos hecho al bicho. Bueno, pues vemos que matamos al bicho. No tenemos... Bueno, no nos hemos pasado. El turno de Kina lo gastamos prontamente porque no vamos a aprender nada. A ver si tenemos un poco de suerte y nos lo podemos comer. Y si nos lo podemos comer, pues tendremos mucho ganado. Me caguen. Pero por qué lo... ¡Bah! ¡Qué asco y tan! Nunca mete letales. Y los tiene que meter ahora. Si es que es un crack. Bueno, pues toque no... Tenemos más remedio, pues nos largamos. Porque si matamos al último ya subiremos de nivel. 178 guiles. Dios. Pues sabéis que os digo que reiniciaré. Y haré lo de las esferas fulgente más tarde de lo de las... Lo de las... Ya me saldrá. Haré las chocografías primero y luego ya... Ya aprenderé lo de las esferas fulgente. Así, pues... No perderemos los guiles. Los 200 guiles que también nos vendrán. Y bueno, pues... Lo que haré será... Coger las chocografías por mi parte y cuando las tenga todas volver a grabar. Así que si necesito dar viajes o así, no haré que perdáis el tiempo mirando el vídeo. Así que de momento... Cortaré. Y cuando tenga todas las chocografías, pues ya... Ya volveré a grabar. Mirad chicos, esto es lo que comentaba antes del chocofragmento. Y necesitamos creo que 6. Y en este... Eh... Bosque creo que podemos encontrar... No sé si es 2 o 3. Dice, ¿qué es este chocofragmento? A ver, mástame. Es un trozo de chocografía. Mmm, hay algo escrito detrás. Pero está borroso. Proponé entre tus cosas importantes para que lo puedas mirar tranquilo. Si juntas todos los fragmentos, podrás armar otra chocografía, Coco. Pues bueno, pues... Voy a seguir cavando un poco. A ver qué encuentro. Y bueno, comentar que por el momento... Estoy encontrando... Bastantes objetos. Mirad, he encontrado antimolestia. Que no es que trata de molestia, pero... O sea, he encontrado molestia. Pero... Ese estado hasta más adelante no lo encontramos. He encontrado también... 10... Eh... Verduras guichales. Para llamar a chocofragmento. Cuatro agujas de oro que nos curan del estado Petra. He encontrado también bastantes colirios. Algún antídoto y alguna hierba de eco. Dos pociones. Así que... Al pagar 60 guiles... Va bastante bien. Porque encontramos bastantes objetos que... En una tienda nos saldían bastante más caros. Así que bueno, aunque sea por cavar... Eh... Ya va bien. Y bueno chicos, pues... Voy a seguir cavando. A ver qué encuentro, ¿vale? Bueno chicos, por fin tenemos todos los objetos que podríamos obtener del bosque de los chocobos. Vemos que dice que no puede contar más chocografías. Podríamos seguir cavando, pero no vamos a hacerlo puesto que... Hay cosas para hacer. Y hemos conseguido estas chocografías. Bueno, nueve chocografías hemos conseguido en total. Así que podemos... Conseguir ya nueve tesoros. Pero bueno, de momento... A estas enturas de juego no podemos conseguirlos todos. Puesto que no podemos llegar a según qué sitio. Pero de momento vamos a ir a las que sí que podemos ir a buscar. Que son por ejemplo esta. Ahí se me acuerdo dónde estaba. La verdad, no me acuerdo mucho. No lo creo que aquí no era. Ya os lo he dicho antes que la única sí que me sé un poco es la primera. A por jardar un poco y ya está. Era aquí. Ahí está. Nos dan cinco pociones. Cinco ultrapociones. Dos tiendas de lona. Y dos capas de algodón. Vamos a ver por ejemplo qué hacen las capas de algodón. Nos enseñan diploma médico y escudo. Y nos dan una buena defensa física. Aparte de algo de poder mágico. Bueno. ¿Qué más podemos conseguir? ¿Qué más podemos conseguir? De momento nada más. De momento. Pero pronto podemos conseguir esta. Así que la dejo preparada ya. Y bueno. Ahora vamos a ir a... Al himbloom a comprar. Puesto que... Con el minijuego de los chocobos he conseguido algunos biles. Compararemos... Pociones y colas de fénix. Puesto que necesitaremos muchas. En el siguiente capítulo. Ah, buen hombre. Dame cosas para comer. Al final he conseguido... De tres pociones que me quedaban he conseguido... Quince. Y colas de fénix... Pocas. Pero bueno. De momento cogemos... Yo qué sé. Cinco colas de fénix... Y el resto en pociones. Vale. Y me quedo tan ancho. Si os fijáis en el tiempo... Me tiro bastante rato cavando. Porque cuesta bastante que salgan estas chocografías. Pero bueno. Vamos a ver si podemos cazar al bicho este. Bueno. Más que cazar. Comérnoslo. Y ahora es cuando se me apaga la consola. Bueno, la consola no. El PC. Y pierdo todo lo que he hecho este rato. Porque... No he guardado ni una sola vez. Si os fijáis en el tiempo lo queréis. Cinco horas cincuenta y seis. A siete horas catorce. Está una hora y media cogiendo tesoros. Algo increíble. Pero bueno. Ha valido la pena. Porque hemos conseguido todas las chocografías. Y vamos a ver ahora si podemos... Comernos a una manduagoda. A ver si tenemos suerte y nos salen a la primera. Che. Y no como la otra vez. Estas veces solo han salido dos. Así que solo tenemos una oportunidad. Estirito es tridente. Este ataque causa de estado mudez en un aliado. En este caso, Vivi. No se queda ayudado. Vamos. 130. Y creo que ahora sí que nos lo podemos comer. Sí, aquí tenemos a la señorita Espera Fulgante. Y ahora pues nos largamos. Es igual que nos mate a Freyza. Puesto que vamos a ir a la puerta del sur a cuidarnos. Se me han caído los cinco guildes que me quedaban. Qué pena. Pues bueno chicos. De momento creo que... Este capítulo ya está dando bastante de sí. Puesto que en poco rato hemos visto muchas cosas. Hemos conocido a Kina. Hemos conocido a Choco. Hemos conseguido algunas ranas y muchas subografías. Creo que nos falta la hierba de eco. Pondré la gitana atrás para el siguiente combate. Y luego pues... Me dirigiré ya a la gruta de Gizamaluke. Y bueno chicos. Ya hemos llegado a la ruta. Así que por ahora dejaré el vídeo aquí. Ah, una cosa. Se me olvidaba. Equiparle el super tenedor aquí. Porque esto tiene este efecto adicional. Que nos irá bastante bien. Y dice curioso tenedor que produce el efecto contrario en la aguja de oro. Efecto adicional. Piedra. Y tenemos esto que nos enseña. Efecto extra. Así que le pondremos efecto extra. Antiveneno igual el flujo lunar. El flujo lunar hace que entremos en trance más fácilmente. Y el efecto extra recordemos que permite activar el efecto oculto en el arma. Así como gitana antes con activar arma. Aunque tiene menos posibilidades. Pero puede convertir a los enemigos en piedra. Y si convertimos a un enemigo en piedra. Pues no da puntos de experiencia. Solo da pH. Así que ya sabemos como continuar. Y bueno pues. Ahora si. Esto es todo por ahora. Y bueno pues. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado mucho el capítulo. Y que hayáis aprendido bastante. Que os haya servido de ayuda y tal. Y bueno pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.